Ah, sí, sí, sí. Todos opinaron del tema, ahora todos están del otro lado, supuestamente con la excusa del sándwich de Milanes. No importa. Enfrentamos la cuestión. Nosotros le ponemos el pecho a las balas, no hay problema. Lo que sí hay que decir que, digamos, hay como, ahí charlando con Andrés Barbero, que es el propietario de Love City, se desmistifica esto de las cosas que pasan adentro, ¿no? ¿Viste que alguno dice, sí, porque fue Maya y justo la encontró, no sé, la amante? No, Dios mío. Todas esas cosas, parece que es más zaraza que otra cosa. Escuchemos lo que nos decía, primero, Andrés Barbero, en relación a cómo vienen trabajando, ¿no?, los hoteles alojamiento y cómo se da todo este fenómeno de cuánto cobran, si es que hay un día especial, si es que hay un momento que hace explosión. Pero escuchemos lo que nos decía Andrés Barbero, titular de Love City. A ver. No, 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 temporada, digamos, fuerte, no, 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 no hay ningún mes que sea, digamos, clave para los hoteles. Sí, es como todo comercio, digamos, se siente más a fin de mes, como por el tema económico, pero después, no, no, no hay una temporada que obliga a esta temporada de fuerte, digamos. Claro, no hay días, no hay días en especial tampoco, más allá del Día de los Enamorados. Día de los Enamorados, Día de la Secretaria, hay algunas fechas claves, pero tampoco es que se hace, esto es una locura, digamos. No, no, no hay día, digamos, que voy a, va a haber cola, no voy al hotel, porque hoy va a haber cola para entrar, digamos, no, 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 no pasa eso, digamos. Bueno, pero sí puede ser un día más fuerte, el Día de los Enamorados, el Día de la Secretaria. Bien. Andrés, ¿cuáles son los costos que tiene en este momento el hotel? Y van promedio desde el Lob City, de la simple, de 10.000 pesos hasta 18.000 pesos, lo más caro que la Megasel. Bien. Siempre se trabaja por hora, ¿no? Por hora. Y mientras más horas te quedes, menos pagas, porque hay una promoción, pones después de la tercera hora y empiezas a pagar 5.000 pesos, 7.000 pesos, depende de la habitación que estés, pero mientras más horas estés, menos el costo te pagas. Bien. Y en este tiempo, digamos, que se complicó para todos, ¿cómo están trabajando los hoteles? Como todo comercio, es un comercio más, subió con el ajuste que hubo en todo tipo de rubro, también obviamente hubo en el comercio este que se vio afectado por el ajuste económico que sufrimos todos, ¿no?, todos los argentinos. Claro. Andrés, ¿hubo, digamos, perlitas o cosas así simpáticas que les tocó vivir con los que asistieron al hotel? No, no, eso por ahí es mucho más para la afuera que lo que pasa adentro, ¿no? La verdad que nosotros, en todo el historiado, por decirte, de los hoteles, más allá de algunos accidentes o cosas que quedan ahí, digamos, en el adentro, por ahí hay mucho que la gente por ahí dice, pero cosas que no pasan adentro, es más de la afuera, digamos, pero no, no, la verdad es que hace muchos años que están muy tranquilos, gracias a Dios, no tenemos ningún tipo de eventualidades, por decirte, y, como te digo, es más para la afuera esto que se dice que por ahí pasan cosas, pero no, no, la verdad es que, gracias a Dios, hace muchos años que no, 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 no puse ninguna eventualidad como para contarte, digamos, mira, sí, pasó esto, pasó lo otro, gracias a Dios está todo muy tranquilo, por suerte. Claro, el famoso, uh, lo vio entrar con la mujer, iba el ex marido, el marido, esas cosas, ¿sólo es más que el imaginario popular? Claro, como te digo, es, viste, por ahí es más el imaginario popular que puede llegar a pasar con ese tipo de zurro, viste, que por ahí, uy, sí, que esto, que lo otro, que me contaron, que de acá, que de allá, por ahí es mucho más decir que lo que pasa, pero, como te digo, viste, se presta para eso, pero no, no, no pasa, no pasa a menudo, vio. Claro, y situaciones complejas, digamos, porque, bueno, lamentablemente en otros hoteles hubo fallecimientos, en el de ustedes no hubo ningún inconveniente de ese tipo, ¿no? Sí, 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 eso, en, a ver, creo que una o dos veces nos tocó lamentar algún tipo de esas eventualidades, pero bueno, como te digo, son cosas que por ahí nosotros no podemos prevenir, qué sé yo, por edades, todas fueron muertes naturales, pero bueno, sí, nos tocó vivir ese tipo de acontecimientos, desgraciadamente, bueno, como te digo, son cosas, viste, que por ahí uno, sí, nos tocó en nuestro lugar, pero, lamentablemente, viste, son por ahí, por menores que uno no los puede, no los puede sortear, por decirlo de una manera. Claro, y obviamente siempre ustedes cuentan como todos, con todo el sistema de asistencia, como corresponde, ¿no? Todo, todo, como todo tipo de comercio, con todo tipo de comercio que está habilitado, con el comercio protegido, con todo. Me mató las fechas especiales. Sí, citó dos, el Día de los Enamorados y el Día de la Secretaria. Y lo reafirmó después, ¿eh? Día de los Enamorados y Día de la Secretaria, ¿cómo estás? Igual, no, ¿por qué no lo repreguntaste el por qué el Día de la Secretaria? Porque me parece... Es mi duda. No, porque lo dijo ahí... Lo dijo a su criterio, diría Karina. Claro, yo creo que elegí dejarlo así, sí, dejarlo al imaginario. De hecho, igual él decía, eso, ah, porque me contaron que la vieron a Antonella salir con el hermano de fulano. No, esas cosas, dice para... De mitificación absoluta. Sí, absoluta, dice, ese es para el afuera. El afuera te dice, sí, que entró con, no sé, con seis, siete chicas, mentiras. Claro, esos son... A chancletazo nadie lo sacaron tampoco. Claro, lo que... ¿Sí? ¿Y lo sacaron con los piernos para adelante? Sí, sí, por eso digo, ¿no? Creo que hubo como tres decesos, me parece, ahí en Love City. Hubo otros en otros establecimientos también similares, digamos, y la mayoría lo asocia al uso desmedido del vigorizante masculino en muchos casos. Y otros no, ¿eh? Otros directamente... Sí, alguna cuestión. En plena acción. Claro, en plena acción. En la cuestión de salud. Capaz que no te hiciste chequeos previos de cómo venía el corazón y bueno. Y ya fue. Bueno, y otro también... Me perdí los precios porque justo estaba bajando el auto. Un detalle para los... ¿Cómo se llama? Los deportistas, parece, porque dice, más horas te quedas, más barato lo pagás. Es decir, vale 10.000 la base hasta 18.000, que es la más cara, por hora. Y eso depende de cómo sea la habitación. Claro, claro, claro. Si te quedas más horas, empiezas a pagar menos. Por ejemplo, en la que es base o la común sería, pasadas las tres horas, en vez de pagar 10.000 por hora, pagás 5.000 a 7.000 por hora. Empezás a pagar fraccionado, ¿no? Como la... Claro, no. No, te van descontando el valor de hora, pero siempre se pauta por hora. A ver si llamas y decís, ¿sabes qué? Me quedo 5 horas. Bueno, en vez de pagar 50.000 pesos, vas a pagar algo así como 37, 40, ponele. Siempre sacando un poquito, haciendo un pequeño descuento. Claro. No escuché justo también cuando hablaba de los precios que me bajaba. ¿Habló de tarjeta de crédito, eso no? Recibe todo, claro, pero pasa que la mayoría evita, porque imagínate... Sí, después en resumen... El que, digamos, el tramposo evita, ¿no? Claro, porque quien no tiene... El que nada oculta, nada teme. Nada oculta, nada teme, claro. Por ejemplo, en el caso de los que van con su pareja, pagan con débito, crédito, no tienen ningún problema. El problema es cuando van los picaritos, digamos, y todo... Los que quieren, quienes quieren ocultar. Solo efectivo, exacto. ¿Y cuál es la razón social que te sale en la tarjeta? Supongo que Love City, debe ser, ¿no? Y debe salir, sí. ¿Love City es el reel o qué? ¿Cómo sales? No sé. Ahí no hay manera de dejarle. Claro, y otro dato que nos decía Andrés por fuera de, digamos, de la charla que teníamos, era eso de nunca encontrás la fila, decir, no hay fila. Y a veces algunos decían, algunos por ahí dicen que él escuchó, que le decían, che, pero justo esperando para entrar, claro, no es que sea una fila, sino que cuando vos ingresás, me explicaba, vos ingresás, hay el aparatito para pedir la habitación. Claro. Y ahí, claro, si se demora el recepcionista. Y vienen de atrás. Se acomodan dos o tres autos atrás y ahí te quiero ver. Vuelvo, es para el caso de la gente que no quiere blanquear eso, porque ¿qué te importa si no que te vea la patente, no? Totalmente, totalmente. Si no entras con un... Si vas de tramposo. Exacto. Ahí está el problema. O de tramposo. Si no entras con un repasador tapando la patente, digo, no sé, se me acusa. Sí, los que concullen sin tener nada que ocultar, lo hacen sin ningún tipo de incógnito. Bueno, pero hice... Con repasador. Bueno, qué sé yo, no sé. Pero ves la gente que va adentro, claro. Bueno, pero si tenés vidrios polarizados, no, entonces solo tenés que taparlo. Ahí ya te salvaste. No, chicos. Le han contado acá, chicas, le han contado. Le han contado. No, no, a ver, nunca entré tapando la patente a ningún lado, o sea... Por lo pronto. Por lo pronto. No, no creo que lo haga. Digo un repasador porque es lo que, no sé qué otra cosa... El trapo que tenés en el auto para lavar a mano, no sé, algo que tengas a mano. ¿Cómo que lo tapas si no? Y además, digamos, el que va de trampas ahí, no lo veo preocupándose por tapar la patente. Yo creo que lo que más quiere hacer es entrar a la habitación y salir de la habitación. Y bueno, pero se supone que mínimos cuidados tenés. Si tenés el cuidado de no pagar con la tarjeta, debés tener cuidado. Me imagino de pronto que no te vean la patente. Digo, no sé. Sí. O, ¿ves verdad? Podés prestar el auto. Ah, mirá la habitación. Mirá así, las ideas que tira Sole, mirá vos. Esa es brava. No era yo, preste el auto. Esa es brava. Esa es brava. Esa es brava. Y además, absolutamente incomprobable, además. Claro. Absolutamente incomprobable. Se sorprendió Rafa con el dato que tira Sole ahí. Imagínense que mañana viene Jaime y dice, Rafa, apretame el auto. Yo le presto el auto y Jaime se va con una chica. Entra al hotel y después le dicen a Sol, Che, Sol, lo voy a entrar al auto de ustedes. Y ella dice, no puede ser, estaba conmigo. Pero, no, y qué, y cómo, y a ver, y pongámosle que no haya estado conmigo en ese momento. ¿Cómo le hago creer yo a Sol que apreté el auto? Claro, anda que te crea. Anda que me crea. Sandío te cree, sí, está fácil. Lo manda a ir, o así, entras con el auto así. Bueno, yo tengo un amigo que me contó que en uno de los hoteles alojamiento, creo que... Siempre tengo un amigo que me contó. Claro, dice que, me contaba que es difícil el giro para estacionar en uno que está por la ruta 5, como quien se va para el aeropuerto. Sí. ¿Cómo es que se llamaba el que está por la ruta 5 pasando el aeropuerto? Ah, lo decíamos el otro día, no, no. No sé. No es Love City. No importa, bueno, pero no importa. No, 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 el otro, Luxury. Ah, Luxury. Luxury. Me contaron, me contaron que tenía, claro, había prestado el auto en realidad a un amigo y el amigo fue, claro, como él dice que es difícil el estacionamiento, lo jaspó desde... Ah, no, ahí lo mató. Adelante, desde la punta del auto hasta el final, porque hizo marcha atrás pegado a la columna que hay ahí, me explicaba el muchacho. Claro, ahí se lo llevó a puesto. Y cuando volvió a dejarle el auto... Lo matá. No, ahí esa persona... Bueno, te das cuenta. ¿Qué te pasó con el auto a la mujer? Claro, y cómo lo... Claro. No, porque vino... Pero, ¿vino quién? No, porque Jaime pidió el auto y lo jaspó. ¿Dónde lo jaspó? Ah, no sé. Dice que lo jaspó entrando en las cocheras, no sé dónde. Y para desgracia... ¿De quién? ¿Del supuesto Jaime o del prestador? No, del prestador del auto. Para desgracia... Sí. Se olvidaron algo en el auto. No, no, para desgracia. En el mismo lugar estaba un conocido de ellos. ¿Del prestador del auto? Del prestador del auto. Chavo, ahí es tu carta de defunción. Le dijiste que lo raspaste al auto de un otro lado y terminó siendo eso. Claro, a partir de ahí, lamentablemente, este muchacho quedó como pata muslo. Claro. No tiene rancho. Bueno. Suerte. Bueno, dice Jaime que lo dejemos de poner de ejemplo. Bueno, no, no, es el ejemplo puntual. Ah, está bien. Es el ejemplo puntual porque es soltero, está soltero. No, y otro dato, traiendo colación, nada que ver. Andrés Barbero es hijo de Juan, de Dios Barbero, recordemos, por siempre, hombre de la noche de Babilonia. ¿Se acuerdan de Babilonia? Y yo le preguntaba, che, ¿y qué pusiste? Viste que ahora están todos los remakes, los retornos, volvió el supergrupo Manzana, se habla de que volvería banda registrada, hablan de un montón de vueltas. Y digo, che, ¿y vuelve Babilonia? No vuelve Babilonia. No, anda, Rafa, que no tengo toda la expectativa, pensé que ibas a decir. Vuelve Babilonia, no vuelve. No vuelve Babilonia, ¿sabe por qué? Porque no están habilitados boliches en la avenida San Francisco. Ah, mira. Claro, claro, claro. Así que Babilonia no vuelve, lamentablemente. Por eso, los chicos que son propietarios también del Pinar, hacen los eventos ahí en el Pinar, en el complejo que tienen por la zona de... ¿Qué sería esa zona? Zona... La Valle de las Margaritas, para el fondo. Sí, por ahí. Trampa del Tigre sería, más o menos, así, una línea imaginaria. Justo trampa, bueno. Así que bueno. Love City, Trampa del Tigre. Todo tiene que ver con todo, gracias. Chao, chicas, chao. Un gran informe. Separamos un poquito, gracias. Chao. 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 Chao.